¿Cómo tienes que tomarte la presión en tu casa? Bueno, ahora voy a explicarte cómo tienes que tomarte la presión en tu casa. Primeramente, tenemos que buscar un lugar que sea adecuado, que haya una temperatura que sea agradable, sin ruidos y que sea tranquilo. El aparato de presión tiene que ser de brazo y tienen que haber una serie de condiciones como son el no haber fumado, no haber tomado café ni haber hecho ejercicio físico 30 minutos antes de la toma de presión. El horario más adecuado es por la mañana, cuando nos levantamos, entre las 6 y las 9 de la mañana y por la tarde, entre las 6 y las 9 de la tarde, sin haber comido y sin haber tomado medicación, si tomaras medicación para la presión. El aparato tiene que ser preferintemente de brazo y el manguito tiene que adaptarse a la anchura del brazo. Entonces, la ropa tiene que estar floja o tiene que ser holgada o tiene que ser una manga corta y se coloca dos, tres dedos por encima del plexo, dos dedos por aquí de holgura y entonces el aparato, la ropa no tiene que apretar, tenemos que utilizar o ropa que sea muy ancha o no ponernos camisas. Y el manguito tiene que quedar a la altura del corazón. La espalda tiene que estar recta y los brazos relajados y las piernas también en posición apoyadas y sin cruzar. No podemos hablar ni movernos mientras se está tomando la presión. Hemos de esperar cinco minutos una vez puesto el manguito para que intentar relajarnos lo máximo posible y pasados esos cinco minutos apretaremos para empezar a tomar la primera presión. Bueno, una vez que ya tenemos la primera presión, esperamos uno o dos minutos más y volvemos a tomar una segunda. Ya tenemos la segunda toma, volvemos a esperar uno o dos minutos más y realizamos una tercera. Ya una vez realizadas las tres tomas, pues procedemos a pasar los resultados en una hoja anotando la fecha, la hora y las tres tomas que son la presión arterial sistólica, la presión diastólica y el pulso de cada una de ellas. Y esto lo hemos de realizar, si es para control de la presión, una o dos veces cada semana y tenemos que acordarnos de llevarle el papel el día que tengamos consulta con el médico.